Yo pensé en nubes de fuego Cuando vi que los mineros sacaban carbón del mar Carbón del mar Y yo, mirando pero sin creer Tal vez, también tengan mi corazón Carbón, carbón, carbón Que encienda para ver si abrigo a una mujer Que encienda para ver si abrigo a una mujer Que encienda para ver si abrigo a una mujer Esperen las luces rojas como todas las personas de la capital Caminen las luces verdes para atravesar los puentes hacia otra ciudad Llegué hasta una puerta y me senté ahí Hice un letrero y escribí Carbón, carbón, carbón